¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¿Me permite? Pedro, ¿me tenés miedo tanto por esto o no? No, la verdad es que no. No eres muy gritado tú, ¿no? Ahora no, luego. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Pedro. ¡Enhorabuena! ¿Qué significa esto para ti y para el equipo? Para el club, sobre todo. Lo importante es el club. ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Felicidades. Gracias. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento genial, me siento bien. El MVP está ahí. Xavi, MVP dice. Xavi. ¿Qué significa esto para el equipo? Mucho. Histórico. ¿Dónde está mi estuario? Lo siento. Se nota emocionado, ¿no? Hombre, yo soy el médico, llevo 20 años con ellos y esto significa. ¿De quién se acuerda en este momento? De toda la gente que ha pasado por el club y los que están luchando por este club. Este, nada más que pasar una ronda. Y sobre todo, de todos los que están ahí, River. Que tienen que venir de muy lejos. Un milenio. Un milenio. Y también, un milenio. Te vas a oír a la música. Qué más les da para el jugador. Qué más les da para el jugador. No, yo eh. Verdad, yo. De la jugador. Ay, yo me lo que me paso a la escala de la jugadora. En la jugador de la jugador, la jugador de la jugadora, la jugador de la jugador de la jugador de la jugador. Javi, ¿qué significa esto? Bueno, mira, esto lo resume todo. Es increíble poder pasar un partido, pero no queremos pararnos aquí. Este año estamos terceros, lo estamos haciendo, es el mejor año de la historia del ranking y queremos seguir. Javi, ¿no? Mira, mira de dónde venimos y toda la gente que hay. No se han tallado ni en el tercer partido ni en este. Mañana ya veréis, se va a ir el doble todavía. Oye, una fiesta cansada que yo quiero. Eliud, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué significa esto para ti y para el equipo? Primeramente muy contentos porque te damos que dar esta victoria a nuestra afición, que tiene muchos años esperando que pasáramos por lo menos la primera ronda. Yo sé que este primer año hay muchos de nosotros, pero nosotros nos sentimos muy contentos por haber cumplido esto. Tú conoces bien la liga, ¿qué tiene esta afición que no tenga...? La verdad es que tiene mucho mérito lo que tiene esta afición, lo que ha hecho para nosotros este año. Y lo que ha hecho toda la temporada, que siempre están apoyando al equipo de Gran Canaria. Y nosotros, como te digo, somos muy encantados cuando lo tenemos cerca. Y la última, ¿cuál es el secreto del equipo? La química que tiene. El equipo, la química que tenemos. Jugamos en grupo, también la defensa. Tenemos un entrenador que nos ayuda a estar juntos. Y bueno, eso es lo que ha sido la química toda esta temporada. Muchas gracias, suerte. Venga, gracias. Un placer estar aquí es algo muy grande, mucha suerte. Es curioso que la afición de un equipo grite al jugador que ya no está entre la plantilla, emocionante. No has estado tanto tiempo en un equipo, sigue siendo tu equipo. Si te ven los ojos húmedos. No vamos a rebuscar. Muy contento, muy contento por ellos. ¿Qué significa? ¿Qué significa para Gran Canaria? Para todo el mundo, para toda la afición. Aquí ves todo lo que significa. Y para todos los que han vestido la camisa de Gran Canaria, es un momento inmenso. Y ahora hay opciones de todo, ¿no? Sí, bueno, ahora los cuatro tienen opción de todo, es lo que tiene la Copa. Pero bueno, ahora mismo que lo disfruten mucho, que descansen y ya mañana a ganar otra vez. Enhorabuena a ti también, ¿eh? Vamos. ¡Ay, sabaní! ¡Ay sabaní! ¡Ay sabaní! Todos queremos atar sabaní, ¡ay sabaní! No, 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 no.